El que nada debe, nada teme. Y se sabe de las tensiones entre el proceso de transición de las alcaldías de la Ciudad de México, de eso queremos hablarles. Los alcaldes selectos por la Alianza Va por México se han quejado de la cerrazón en la transición y que Martí Batre, secretario de Gobierno local, él dice que eso no es posible. Cuando fueron ellos mismos, cuando Claudia Sheinbaum ganó la alcaldía de Tlalpan, le tronaron los dedos a la anterior administración para una transición rápida y se las dieron. Y es que tanto el secretario de Gobierno como la jefa de Gobierno apelan a que deben resolver los tiempos legales. Oigan, pero es que ni un acercamiento, ni una tacita de café pase usted. Nada, nada les han ofrecido, ni siquiera un diálogo, absolutamente nada, y se siguen negando a recibir a los alcaldes electos de oposición. Yo no entiendo por qué. ¿Qué? Apelando a la legalidad y que el... Pero... Pero con ellos sí lo hicieron. Claro, pero justamente los procedimientos... Es más, no se metan tanto en la legalidad. El simple y sencillo actuar político indica que cuando ya pierdes, cuando ya les dan el acta a los ganadores de la elección, pues ya en realidad el proceso siempre es terzo. Ese es un gran... Se sabe. Sí, pero ahora lo que nos está preocupando un poco, señoras y señores, es que resulta que las alcaldías que ya perdió Morena, pues no están siendo suavecitas con la transición de poder. ¿O será que no lo han superado? ¿Será que les dolió? ¿En negación? ¿Es negación? ¿Supéren esto, oiga? Sí, supérenla ya. O sea... No, hombre. ¿Se puede convivir? ¿No va a haber un muro? ¿O sí, gente de Morena? Bueno, y es que miren, es que los nueve alcaldes electos de oposición reclaman justamente al gobierno de Claudia Sheinbaum que, pues, ¿por qué demonios solo contemplan un mes para la transición en las demarcaciones? Es, digamos, como si no quisieran llevar una transición lo suficientemente ordenada y se les estuvieran dando, digamos, así al vapor para que no tengan tiempo de transicionar bien al poder y empiecen con el pie izquierdo, aunque son de derecha. ¿Por qué esa transición tan, digamoslo así, tan reacia? No sé si quieren, no sé, limpiar las alcaldías antes de entregarlas. Ya saben de todo lo que hicieron, ¿no? No estoy pensando mal. No me quieras decir que tienen un lío todos los que están gobernando tal vez en Morena y que por eso, pues, no quieren entregar ahorita las cuentas, porque les vaya a salir todavía en la gestión que tienen ahí broncas. No creo. Ay, qué mal pensado. Pero desgraciadamente, disculparán, sí hay casos donde ya la gente electa pues está diciendo, oigan, pues es que de verdad, como tú decías, ni la tacita de café. La alcaldesa, por ejemplo, electa de Tlalpan, Alfa González, se quejó justamente en su cuenta de Twitter que Martí Batres, secretario de gobierno, le hizo pues una jugarreta. Afirmó que ya le solicitó la cita y después, toma, que se la cancelan, ¿no? Porque se dio cuenta que el personal de Martí Batres, pues, que no le había informado, bueno, no había informado pertinentemente de esta reunión, no le informaron que ellos se comunicaron con ella a nombre, pues, de él para solicitar la reunión y saben qué, al final terminaron en, no, bueno, me están haciendo una cita en falso, entonces, pues, al fin, yo no voy a asistir, no les voy a hacer esta clase de juegos. La razón de su negativa es justamente esto, ¿no? Que no iban a tomarse, digamos, la foto para aparecer y para dar a entender que todo está ocurriendo de una manera terza. Al final, todo esto implica que les están jugando con la comunicación y que no les están dando, pues, digamos, la claridad y que quieren hacer ver que todo va bien cuando en realidad no hay la suficiente comunicación, ¿no? Cuando se sabe, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum se ha negado a recibir justamente a los nueve alcaldes porque, según, tiene que ser hasta el primero de septiembre, pero, pues, el cambio de poder, pues, es un mes después. No, y otra de las alcaldesas electas de la Alianza va por México que se ha quejado también es Lía Limón, que será la próxima encargada de la demarcación de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Sí, la misma alcaldía de Laida Sanzores, la misma que Laida Sanzores abandonó, pero que afirma que, pues, no hay avance en las mesas de trabajo, eso ya la tenía rato de haberlo dicho desde el 12 de julio, para reunirse con las autoridades actuales, o en este caso con el alcalde interino. En ese momento, Lía Limón comentó que podría tratarse de un intento de ocultar, así lo dijo, ocultar la situación administrativa de la alcaldía. Oiga, pero ¿qué puede estar ocultando Laida? Bueno, a propósito de que... Bueno, a ver. A propósito de que ya le dieron su... ¿Cómo es? La constancia. La constancia de victoria en el estado de Campeche, pues, Laida Sanzores dejó, pues, aquí su demarcación. Pues, digamos... La abandonó. Abandonada, pero abandonada, ¿pero de qué manera? Con unos lujitos. Acuérdense, no sé si lo recordarán, pero al menos en este espacio le dimos difusión a una investigación que hizo el periodista Sergio Rincón. La retomamos en este portal donde Sanzores, adivinen qué, habría comprado muchos muebles para su oficina a sobreprecio. Y es que, miren, aquí tenemos el gambito de Laida, ¿no? Es que en una revisión a las adquisiciones por alcaldía se encontró que la señora Sanzores se hizo, pues, una gran remodelada, ¿no? Una remodelada que más que estética, pues, fue ornamental. Porque, miren, ahí están algunos de los datos. Nada más de la compra de dos muebles se gastó más de 3 millones de pesos. Échenos la siguiente imagen de ahí donde está el compilado para que nada más vean, ¿eh? Un archivero de 153 mil baros, comprado en 2019. Un escritorio de 742 mil pesos. Y así, miren, chéquenle, chéquenle. Esos datos están en la cuenta pública, ahí en esa dirección, consultapublicamx.inai.org.mx. Y, pues, quién sabe, en una de esas, esta clase de operaciones, esta clase de compra-ventas, pues, será el motivo por el que... O sea, es como para... Es un ejemplo. Se estén ocultando cositas o no se quieran hacer transiciones. Digo, ya sé que no tenemos que pensar mal y siempre hay que darles el beneficio de la duda y tenerles fe, pero... Pues, es que con esos gastos, a lo mejor hay otros que no quieren registrar. ¿Quién sabe? Bueno, ese es un ejemplo de muchos, porque si le empiezas a esculcar, ahí le encuentras y vas a darte cuenta de por qué razón no la... O sea, yo quiero pensar que no es... Bueno, una versión es que sea por ideología, por lo que estábamos diciendo, ay, no, pues, no lo superamos, ¿o qué? Otra es, este, bueno, pues, tienen que organizar todo para entregarlo, pero así a la mera hora, el primero de septiembre, como se tiene pensado. Ahora, a lo mejor, pues, no deberíamos estar creyendo que hay una mala intención. A lo mejor es plena incompetencia, ¿no? ¿Será? Y ya nos tendríamos que ir acostumbrando un poco a que ni siquiera para estas... ¿Pero por qué a Sheinbaum, cuando le iban a entregar Tlalpan, Martí Batres era el coordinador del... Sí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México por Morena. Y así, y apuraron al PRD y les entregaron la demarcación, cuando también el presidente López Obrado, bueno, ya eso es otra... Sí, yo me acuerdo. Pero guardaron las proporciones, Peña lo recibió en Palacio, cuando era presidente electo, se empezó la transición, se empezaron a reunir, o sea, digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?